Bienvenidos a todos un día más a este canal especial chica con la colaboración de Más Músculos. Yo soy Ana Raya y hoy os traigo un vídeo muy especial que me habéis pedido un montón a través de redes sociales. En este caso, cómo quemar la grasa en la zona abdominal. Una zona que a la mujer le cuesta mucho tonificar y ver de una manera casi perfecta. ¿Por qué nos cuesta tanto? Hoy os vengo a traer unos consejos muy, muy, muy útiles, que no son los más perfectos, pero, por ejemplo, a mí me han servido y creo que a muchas de vosotras os pueden servir. Así que, ¡empezamos! El primero de los consejos es sobre el descanso y el estado de relajación. En este caso, ¿por qué es tan importante el descanso? Vamos a hablar del cortisol. El cortisol es conocido como la hormona del estrés. En este caso, si estamos muy estresados, el cortisol se eleva. ¿Y qué hace el cortisol? Pues, por un instinto de supervivencia, tiende a acumular grasa. Porque estamos en una época muy estresada o en un momento muy estresado, el cortisol se eleva y acumula. No es difícil perder grasa. Por eso, aconsejo que descanséis bien y que encontréis momentos del día en los que relajar. ¿Para qué? Para que el cortisol se encuentre entre unos niveles más o menos elevados, pero dentro de unos controles. El segundo de los consejos que os voy a dar es sobre el agua. Aconsejo beber entre dos litros y medio y tres litros al día. Una persona normal y corriente puede beberse eso con facilidad. ¿Por qué es tan importante el agua? Primero, porque controla la sensación de apetito. Segundo, porque mejora el rendimiento a la hora de hacer deporte. Y tercero, porque en este caso ayuda a la oxidación de la grasa, que es lo que queremos conseguir al final. Y en tercer lugar, os voy a hablar de lo que para mí es casi lo más importante, la alimentación. Depende casi un 70% de esa pérdida de grasa de la alimentación que llevemos y sobre todo de la organización que tengamos. Yo aconsejo hacer entre cuatro o cinco comidas al día para evitar esos periodos de ansiedad o de hambre, los que nos apetece pegarnos un atracón. ¿Y qué comer? En este caso, carbohidratos. Yo lo aconsejo casi siempre con alto contenido en fibra, como por ejemplo las verduras. Acompañar siempre de proteína, porque controla esos niveles de glucosa en sangre e insulina. También detiene la absorción de los carbohidratos. Y por último, grasa saludable. Controlando las porciones que nos comemos, porque son altas en calorías en este caso, pero también mejoran ese ambiente hormonal, que es muy importante, y mejora o controla en este caso los niveles de insulina. Y por último, voy con dos superalimentos quemagrasa, en este caso. El té verde o té matcha. Siempre preguntar cómo toleramos, en este caso, la teína. Aconsejo una o dos tazas por la cantidad de antioxidantes que tiene y por las catequinas, que nos ayudan a esa oxidación de grasas. Tienen un efecto termogénico, en este caso. Además, tiene propiedades anticancerígenas y de rejuvenecimiento. Y mi segundo superalimento, en este caso, es el vinagre de manzana. Aconsejo tomar una o dos cucharadas al día. Si la acompañamos de carbohidratos, le baja el índice glucémico. A la larga, mejora la sensibilidad a la insulina. Y por último, nos ayuda a tener cuidada esa uña y el pelo. Lo notaré con el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!